Si bueno, hola que tal amigos de nuestro canal de Grupo Inca Ingeniería tengan muy buenos días, sean bienvenidos a otro video tutorial más de estas entregas del curso de Blogger aquí me encuentro en mi gestor de contenido de Blogger de una vez más para empezar a ver otra clase aquí le voy a dar ver blog para mirar lo que llevamos espero ustedes en los comentarios de este video, de este canal nos dejen su dirección de Blog para mirar cuánto han trabajado ya tenemos una estructura amplia pero lo que queda todavía es bastantes temáticas y muchas cosas interesantes por analizar como en esta clase los invito a suscribirse a nuestro canal, denle a la pestaña de suscribirse y así tendrán acceso instantáneo a los videos en su correo en esta ocasión vamos a ver cómo insertar una encuesta en nuestro Blog una encuesta nos sirve para medir el comportamiento de nuestro público o medir alguna inquietud que tengamos con respecto a nuestro tema antes que nada vamos a ir a www.blogger.com y vamos a loguearnos y vamos a estar en nuestro sistema como siempre la encuesta la quiero añadir en este caso la quiero añadir aquí donde salen las entradas entonces lo que voy a hacer es añadir un gadget voy a darle aquí arriba añadir un gadget me sale la pestaña gadgets y voy a buscar el módulo encuesta aparece aquí añade una encuesta a tu blog para conocer la opinión que voy en el más y nos sale este cuadro de edición entonces por ejemplo mi pregunta va a ser ¿qué herramienta TIT? herramienta de tecnología de información y comunicación usa más entonces voy a colocar por ejemplo la internet vamos a referirnos a herramientas de la web ¿qué herramienta TIT usa más? vamos a referirnos a herramientas que están en la web por ejemplo correo electrónico por decir otra cosa que puede ver en la web redes sociales buscadores google y otra puede ser supongamos cualquier TIT cualquier página en especial bueno aquí tenemos opciones de que si tenemos más de cuatro respuestas aquí por defecto nos botan cuatro respuestas pero si queremos otra podemos darle aquí a añadir respuesta el automáticamente nos completa si entonces por ejemplo llenemos enciclopedias web o digamos medios de comunicación de comunicación web por ejemplo periódicos aquí pues aquí pues es una pregunta de al azar pues de pronto un poco de la casualidad de la improvisación como sin fundamento y las respuestas ahí colocadas pero cuando vamos a crear una encuesta si vamos a hacerlo con fundamentos y con y con una lógica más estructural aquí solo es por el ejemplo entonces permitir a los visitantes seleccionar varias respuestas yo no quiero listo fecha y hora de finalización de la encuesta yo si quiero que esta encuesta me dure por lo menos unos dos años entonces voy a ponerle a 15 de julio del 2014 que termina las 7.35 voy a darle a guardar e inmediatamente me queda la encuesta arriba no quiero que me quede arriba voy a mover este gadget y voy a colocarla vamos a colocarla aquí en esta columna a ver que tal nos aparece voy a darle a guardar disposición y voy a darle como siempre ver blog ah bueno nos queda muy bien ahí me gusta como se ve pero generalmente me gusta que salgan primero las redes sociales y después si lo otro entonces lo que voy a hacer es simplemente moverla dos cuadros abajo guardar disposición y ver blog listo tenemos los cuadros de las redes sociales y aquí tenemos que herramienta TIT usa más personalmente yo por lo menos uso está entre el correo electrónico y google entonces pero yo creo que uno usa mucho más google voy a darle google voy a darle a votar listo ahí me empieza a llevar una cuenta cuando le demos aquí actualizar a la página ya google nos aparece con un voto recordemos que solo podemos tener elegir de un voto y aquí uno puede cambiar el voto desde el mismo computador buenos amigos espero esta clase haya sido de mucha ayuda para ustedes aún nos queda muchas temáticas en este curso espero le den manito arriba compartan en twitter facebook en todas las redes sociales que hay es un gusto enseñarles nos vemos en nuestra siguiente clase gracias gracias gracias